Saludos caballero, ¿su nombre? Alberto Jiménez. ¿Qué tú quieres aclarar sobre tu hermano? Dime el nombre por favor y le da. No, es 34 años, es Pablo Jiménez. Explícame la muerte. No, es su director de la otra banda porque lo mató con un revuelo. ¿En qué contexto? ¿Qué hacían? ¿Dónde estaban? No, es lo que recogía hierro. Estaba en el canal recogiendo hierro. Cuando hizo lo que hizo, es su director. Fue y buscó refuerzo y bajaron más. ¿Más policías? Más policías, sí. ¿Y dónde encuentran a tu hermano? Tirado, lo dejan como un perro. Lo dejan tirado como un perro porque si ellos lo recogen. ¿Dices tú que eso fue pago? Sí, eso fue pago. ¿Le pagaron a la policía? Un mayor, un mayor con un revuelo, eso fue pago. Un mayor con un revuelo, eso para no dejar evidencia. El caquillo queda ahí, él hasta lo abrió así. Cuando él lo hizo lo que hizo, él lo abrió cuando salió para afuera. ¿Dices tú que se ve como que movieron el cadáver? Claro, ellos lo movieron. ¿Dónde fue que pasó esto? Eso fue en la otra banda. ¿Qué te reclaman entonces? No, nosotros no vamos a creer contra ellos. Él buscaba hierro y cosas que lo ponían a hacer, la comunidad, porque ahí lo quería todo el mundo, él quería a todos los muchachos. ¿Era como un muchacho demandado? Sí, sí, así mismo era él. ¿Qué tú eras de él? La madre. ¿Y el nombre tuyo? Amalfi Altagracia Jiménez. ¿Y él? Fale Antonio Jiménez. ¿Qué edad? 34 años. Fale Mora Jiménez. Fale. 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 Fale Moran. Fale Mora Jiménez. Jiménez. ¿Cuántos años tenía él? Más o menos. Como 28 por ahí. ¿Qué fue lo que pasó ayer, me dice, cerca de la una de la tarde? Bueno, supuestamente vinieron la policía, hicieron un tiroteo y el muchacho apareció muerto. Los otros compañeros de él que estaban ahí salieron huyendo y se quedó perdido en el monte. En la tarde salimos a buscarlo, salieron un grupo, no lo encontraron. En la noche yo vine y encontré a la policía que andaba ahí en ese rededor y buscándolo también. Pero no, y se lo fuente, no lo buscaron. Después un hermano de él entró y lo vio, pero parece que el muchacho se bloqueó. Cuando volvió para atrás no lo encontró. Entonces yo entré con los otros hijos míos y lo encontré en el monte de eso de la nueve de la noche. ¿Cuando vieron que no llegaba? Cuando vimos que no llegaba, entonces lo trajimos para acá, lo cruzamos una sábado. Ok. ¿Y ustedes cómo la policía se entera? Luego ya los jefes, porque vemos que luego mandaron a... Bueno, ya después en esa parte, yo no me acuerdo. Cuando yo vine a dar mi cuenta ya la policía... Este puente aquí, este puente que vemos de madera aquí, me dice que la policía lo tumbó primero. Lo tumbaron antes de hacer el hecho, lo tumbaron. ¡Gracias!